todos la conocen, una trompeta que tocó en Malvina, que estuvo 28 años en Escocia y un excombatiente de Escocia un día dijo, esta tiene su dueño, hay que devolvérsela y lo llamó, mandó un periodista y ese periodista después de 28 años lo encontró Marta Vares y le dice, te están buscando, lo llamó por teléfono con un traductor y le dice quiero devolverte algo que te pertenece, después de 28 años Tony Banks le golpeó la puerta de la casa al Moreno donde hoy vive Omar Tamares, oriundo de Concepción del Uruguay y le devuelve la trompeta y le dice, esto es tuyo, ahora yo voy a poder morir en paz pero no obstante eso le digo, Omar, estamos en la fiesta de la playa, vení, vení con nosotros Omar y mostrá con esa trompeta que tocó en Malvina, vení, tocá silencio con esa misma trompeta adelante esta gente hermosa, vengo Omar Tamares, venga Cominciando a las bicicletas, venga y mostrá, venga y adiós y y ¡Gracias! El alma de los jóvenes enemistados por la guerra Somos almas gemelas cuando hay paz de nuestra tierra Vos que ahora me venciste No me dejés más vacío de los pocos que me quedan Con ella toqué a silencio y honré el color de mi bandera Y se llevó la trompeta que en sus brazos apretaba Acompañando fusiles y muy lejos de su patria Allí quedó tantos años en un museo la nada Guardando tantos recuerdos, eso que eran tu esperanza Del otro lado un soldado ajeno al horror de que manda No se olvidó de aquel hecho, vio la trompeta callada Y la tomó de sus manos para su dueño entregarla Y la tomó de sus manos para su dueño entregarla Cruzo mares, cruzo ríos, cruzo montes y montañas Y una mañana lluviosa, volvió la puerta dorada Se miraron a los ojos, esos que no recordaban Y le entregó la trompeta, su compañera soñada Omar, soldado argentino, talleres coces así estaban Tocó a silencio esa tarde y se abrazaron sus almas Nunca triunfará la guerra, si hay hombre de esa lacha Nunca triunfará la guerra, si hay hombre de esa lacha